¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy para la práctica? Bueno, hablando de una. Hablando de las vacaciones, ¿sí? Es importante, pues, mamá habló de los pictogramas y todo esto. Hay que ir a algunas herramientas que podemos utilizar, ¿sí? Y es utilizar por medio de, repito, pictogramas, explicarle qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? No sé si se logra ver ahí. Sí, sí, ahí está. Muy bien. Ok. La primera de ellas es tratar de anticipar. Mamá habló también y creo que las otras mamis que llamaron también hablaron de que es importante avisarle al niño qué vamos a hacer, ¿sí? Anticipar. Antes de, por lo menos, Adrián, hoy mismo no se le puede haber dicho, sino desde hace tiempo. Y esto es algo que nos sirve para todos los niños, no solamente niños con autismo, ¿sí? Entonces, tener una anticipación y una organización. Eso es importante. Que haya un orden. Nosotros a veces somos como desorganizados, incluso las mujeres, vamos a ir al éxito, pero primero me paro en tal empresa y en tal otro lugar. Entonces, no, tenemos que ir diciendo, tenemos que ir diciendo, hijo, me faltó, me tengo que devolver a la casa a buscar las llaves porque se me quedaron. Siempre que haya un tipo de organización y si hay cosas imprevistas, tengo que hablarlo, tengo que decirlo. No ser tan... Eso tiene una palabra. Pues, improvisado. Si no pasa, o sea, si no se da esa anticipación y él reacciona, nos contaba Clavia con una pataleta fuera de lo común. ¿Cómo se maneja ese momento? Pues, ahí tenemos que hablar de otras herramientas. O sea, hacemos otro programa, entonces. Sí. Mejor para nosotros. Bueno, autonomía. Tenemos... Uno tiende, cuando tenemos niños con autismo, de entonces convertirlos en máquinas. Hacer esto, hacer esto, hacer esto. No, tenemos que buscar la manera de que ellos... Nexidibilidad mental. No, y que ellos tengan autonomía. ¿Qué quieres hacer tú en vacaciones? ¿Quieres ir a la piscina? ¿Quieres ir a casa del abuelo? ¿Qué quieres hacer? Y ayudarlo a que él vaya, entonces, decidiendo también su propia rutina. Voy a decir una más nada más, obviamente que sea divertido lo que vamos a hacer en vacaciones. Ok. Porque si es aburrido, pues, ver el reyólogo atrás. Otra cosa importante es tener el horario. Que él vaya tachando cuando acaban mis vacaciones y cuando vuelva al colegio. Y por este lado, ¿qué te parece? No, le digo a decir que, como para complementar, es que es tener como, tanto en el hogar, como en el aula de clase, todo muy bien estructurado. O sea, se les facilita a ellos más la comprensión y que todo su entorno esté bien estructurado. Obviamente van a ver esos momentos en que no va a salir bien, pero a mí me funciona mucho, por ejemplo, dibujarle. Entonces, está en el momento. Entonces, espero que se calme un momentico, le doy un ratito que se calme. Y luego cojo y le dibujo. Como él es tan visual, entonces, Adrián, ¿pasó esto? ¿Por qué pasó? ¿Por qué esto es así? O no podemos hacer eso. Eso requiere mucho autocontrol de parte de los padres. Exacto. O simplemente podemos utilizar este tipo de pictogramas donde si él tiene una conducta, yo simplemente le pregunto, mira, ¿por qué estás curioso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esto? Los niños con trastorno espectroautista son aprendices visuales. Un estímulo verbal pasa. Yo te digo y pasa. Un estímulo visual se queda. Yo lo puedo mirar, yo lo puedo entender. Es apoyarnos, no lo verbalismo. Es apoyarnos. Verbalizo. ¿Por qué estás curioso? ¿Por qué estás curioso? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Por qué te sientes así? Acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo. Estos son llaveros de comunicación. Entonces, donde tenemos las rutinas, por ejemplo, hola, vamos a trabajar o vamos a estudiar. Otro ejemplo acá es vamos a jugar después. Me voy. Terminé la actividad. Hablábamos un poquito de la emocionalidad. Vamos a enseñarles qué significa esa emocionalidad, qué estamos experimentando ante alguna situación. ¿Listo? Y yo les digo también siempre a la mano, tanto para los niños con trastorno espectroautista como para los niños sin trastorno, muchos materiales, sean materiales semiconcretos, por ejemplo, como estos, pueden ser flashcards o fichas que ellos puedan jugar, con las cuales ellos puedan trabajar y puedan generar aprendizajes significativos. Siempre visual, donde haya un referente visual. Muy visual, muy visual. ¿Qué es lo más importante? Que el visual siempre sea lo más real posible. Ah, ok. ¿Listo? O sea, omitir un poquito el tipo caricatura, el tipo dibujo, que es un poco abstracto. ¿Listo? Entonces, con esto le pregunto qué es, para qué sirve, qué hacemos con esto, un montón de cosas. ¿Listo? ¿Mensaje final? Un mensaje final, yo creo que para los papás, sobre todo. Me gustaría comentar que ahorita, ahorita en Medellín, los papás con niños autismo, con niños con autismo, no, no me están parando. Adiós están cerrando el programa. Adiós, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás. Ese quiere ir. No, que quería comentar que los papás con niños con autismo se están reuniendo y quieren organizarse. Hay un grupo en WhatsApp que ahí están colocando el número y este sábado se van a estar reuniendo en el Jardín Botánico, en donde están las orquídeas, el orquidario, de 3 a 5. Entonces, es bonito, es bonito poder sentir el apoyo de otros papás que están pasando por el día. Y comprender que no solo le pasa a ustedes. No soy solo yo. Hay varios, hay varios y entre todos se pueden ayudar. Y hay muchos profesionales también apoyando. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Bueno. Ahora sí, ahora sí. Chao. Chao. Mañana tendremos otro programa en Paso a Paso, numerología. ¿Qué es la numerología? Niños con numerología. ¿Qué numerología? Numerología para el análisis de la personalidad de los niños. Un tema como de viernes aquí en Paso a Paso. Chao. A ver, ¿qué número serán de mañana? Aquí te ves, Gabriel.